Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, amigos. Hoy nos encontramos en la casa de Violeta Parra, una icónica de Chile. Muchos de ustedes la conocerán, pero yo no conozco mucho la historia de ella. O sea, de nombre sí la conozco, pero no conozco su historia. Así que vamos a hacer un recorrido por este museo que va a tener un montón de historia y la vamos a conocer juntos. Así que quiero que me acompañen en este recorrido. Buen día, ¿cómo andas? Muy buenos días, muy bienvenido a la casa natal de Violeta Parra. Le contaba a mi público que yo de nombre la conozco, pero no la conozco su historia. ¿Quién era esa? Bueno, la casa de Violeta Parra es una casona más o menos del año 1800, la cual tiene una fachada continua y los muros son de adobe. Y la teja muslera, le llamaban teja muslera porque lo antepasado lo hacían en el muslo. Esta casa se declara monumento histórico el año 1992, cuando era presidente don Patricio Erwin Azócal. Y el ministro de Educación, don Jorge Arrate Macnivel. Ellos declaran monumento histórico la casa donde nace la folclorista, Violeta del Carmen Parra Sandoval, que es la calle Roble, 531 y 535, que es la casa de al lado que tiene otro rol, que en el momento que se declara monumento histórico, los vecinos no quisieron meter esa casa. Y el patrimonio quedó declarado 531 y 535. Así que ninguna de las dos se puede tocar. Ninguna de las dos puede intervenir la mano de la ropa. La única modificación que le hicieron ahí arriba, en la parte del techo. Seguramente, claro, cuando esto se remodeló, el año 2015, para ya abrirla como un museo del año 2016. Los invito a pasar. Permiso. En la cual acá tenemos una sala audiovisual, en la cual se exhibe un cortometraje, con la vida de Violeta, que es una técnica muy didáctica para todo espectador, en la cual es una técnica que se llama Stop Motion, que son dos capítulos, que nosotros tenemos en exhibición, en el nuevo edificio, las arpilleras y maquetas con las cuales se hizo este cortometraje. Fue todo hecho con eso. Claro. La empresa que lo hizo se llama Frasti Vida. Acá, como decías, los muros son de adobe. Ahí está el grueso de la muralla. Ah, acá. Esos son los muros. Uh, claro. Todo esto es el muro. Claro, todo es el muro. Qué locura. Pasaban trabajo antes. Sí, claro. Y nosotros acá, en este lugar, bueno, nosotros seguimos la obra de Violeta, y acá tenemos el velorio de un angelito. Acá, este velorio es una costumbre que se llevó a cabo más o menos hasta mitad del siglo XX, cuando fallecía un niño menor de tres años. Era la forma como hacían su velorio. Los vestían con una túnica blanca, y los sentaban en una sillita sobre una mesa tipo altar, en la cual había alta decoración, y dentro de las decoraciones se le hacían unas alitas al angelito para que ascendiera al cielo. Había harto canto aquí con los cantores a lo divino, el cual su instrumento favorito era el guitarrón chileno. El guitarrón chileno tiene 25 cuerdas. 25, claro. Este guitarrón se llevó a cabo porque los Luthier, bueno, pidieron un instrumento que tuviera más volumen, y la guitarra, bueno, que tiene seis cuerdas, y al volumen para la parte creciente que era muy baja, entonces Luthier hizo esta guitarra, y guitarrón de 25 cuerdas para que tuviera más volumen. Ahí están los cantores a lo divino, como decía el instrumento favorito era el guitarrón chileno. Aquí en Tepelorio se consumía harta comida, se bebía harto alcohol, hasta se bailaba. Lo que nos estaba permitido era llorar, porque al llorar se mojaban las alitas, y el angelito nos sentía al cielo. Esa es la costumbre, porque el angelito era una celebración, porque el angelito iba al encuentro del Señor. Además, iban a interceder por la familia, por sus padres, por sus hermanos. Eso era lo que se celebraba. Y acá está sentada Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval. Ahí está con un lápiz y una libreta. Ella está haciendo parte de su obra. Lo que hacía ella era recopilar. Dentro de su obra era rescatar las costumbres del folclor, las raíces del folclor, tanto como poemas, canciones, hasta recetas de cocina. Todo era parte de la obra de Violeta. Y acá los voy a invitar al patio de la memoria, que aún se conservan los árboles frutales, como acá tenemos dos paltos, el naranjo, el guindo, y la higuera que se ve allá a la entrada del nuevo edificio. ¿Cuántos años en total tienen? Esta casa es del 1800, después de la guerra de 1849, después de la guerra del Pacífico. ¿Y los árboles también? También, claro. Y acá tenemos un mural llamado Violeta Quistarrera, hecho en greda por la salfarera de Quinchamalí, localidad que está hacia la costa de Chillán. Ella se destaca en el uso de la greda, principalmente la de color negro. El color negro se obtiene a través de las bozas de los animales. Después que sale de los hornos, se sumerge en esa pajilla y el ahumado da el color negro. Lo que quiso asemejar aquí la diseñadora es a Chile, como una larga y engosta faja de tierra. Aquí, como la escena número uno, se llama San Carlos 1917. Esta acá. San Carlos 1917 está relacionado con el mundo campesino y también comienzo de siglo. Claro, va por partes. Claro, comienzo de siglo. Ahí está la casa donde usted está en este momento, casa natal, caseríos, árboles frutales, la primavera. Acá le hacen un homenaje a la Violeta y la transforman en una de las figuras típicas de Quinchamalí, que es la guitarrera. Y aquí está plasmado uno de los versos, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo, los negro al blanco, en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes al hombre que yo amo. Se puede referir a su primer amor, Luis Cereceda, la cual era un maquinista de trenes, con la cual ella tuvo dos hijos, que nunca llevaron el apellido de su padre porque no le daban un plus artístico. Ellos siempre se hicieron llamar Isabel y Ángel Parra. Ese matrimonio duró 10 años porque el hombre no estaba de acuerdo con el trabajo que hacía Violeta. Él quería una mujer que estuviera en la casa haciendo el trabajo de casa. Ahí con Violeta no le resultó mucho. Después se casa con otro Luis, Luis Arce. Luis Arce era un tapicero modelista y también un tenor de ópera. Y ahí tiene dos hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. Y Rosita Clara es el bebé que le fallece cuando ella está triunfando en Europa y ella lo deja al cuidado de su marido y de su hijo en Chile y le fallece. No es el mismo que está representado dentro. No, eso es parte de la obra de ella, pero no es el hijo. El gran árbol, también un árbol caltético en Chamalí, es un guindo en flor. Y aquí ya Violeta, guitarra en mano, sale a hacer su trabajo de recopilación. Sería con los hijos, porque los hijos la llevaban a cargar una grabadora gigante, o antiguamente se llamaba un magnetófono, con la cual ella grababa a los cantores. Ella siempre buscó a los cantores desconocidos que aún conservaban sus tradiciones. Ella siempre tuvo una arda lucha de acercar al pueblo a sus raíces. Los animales característicos del valle, aquí tenemos unos chivitos y aquí tenemos de campo un pavo. Un pavo, claro. Y aquí nos saltamos a Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque la emigración de Chillán a Santiago fue paulatina. El primero que viaja a Santiago fue su hermano Nicanor, el antipoeta. El antipoeta fue el único que tuvo acceso a la educación gracias a una beca que él obtuvo en el internado Barros Arana. Después ingresa al pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar física, matemática, astronomía, un gran literato. Todos los otros párragas eran autodidactas, estaban en el alero de la guitarra, con la cual con ella recorrían las calles, los bares, las chicherías y así tenía el sustento para ir a sus casas. ¿Por qué antipoeta? Porque no le gustaba la poesía. ¿Cómo? ¿Por qué antipoeta? Antipoeta porque y a contra de lo que era la poesía. Ah, sí. Y bueno, el Nicanor invita a Violeta a Santiago para que Violeta terminara sus estudios. Violeta viaja en tren a Santiago y llega acá a la estación central con su típico reloj y el Cerro San Cristóbal con su ícono Virgen. Violeta ingresa a estudiar pero no le gustaba mucho estudiar. ¿Qué es lo que hizo Violeta? Se dedicó a recopilar y a cantar. Pero ¿qué es lo que hizo? Es diferente con otros folcloristas que muchos folcloristas hicieron el trabajo de Violeta de recopilar pero le entregaron la información a las universidades y las universidades se guardaron la información. Entonces, Violeta ¿qué es lo que hizo? Fue recopilando y fue difundiendo. Fue haciendo programas radiales en diferentes emisoras como Radio Chilena, Radio Corporación y así ella fue difundiendo lo que ella recopilando. ¿Para esa época era común ver a una mujer escucharla en radio? Era totalmente... Era una de las primeras. La primera, claro. Y ese año, el año 1955 o 54 a ella le regalan como fue la elegida como la mejor folclorista del año y recibió el premio Cabo Polical que era una gran distinción de esos años. Y con esa distinción ella es invitada al Festival de Juventudes a Polonia, Varsovia el año 1955. Ella se embarca en un largo viaje cruzando el Atlántico y llega a Europa. En Europa conoce y canta en diferentes países como Unión Soviética, Finlandia, casi todo el conglomerado europeo pero se radica en Francia, París. Al radicarse en Francia la autorizan a exhibir sus obras en el museo más importante del mundo el Louvre. Es la primera hispanoamericana en exhibir sus obras en tal museo. Toda su obra visual sus arpilleras sus esculturas en alambre sus oros ingresaron acá al museo. Aquí cuando tuvo su abogío en su parte visual y también musical pero ella decidió volver a su patria y esta es su casa. Aquí está su cocinilla, su agua, su mate, su frutera. Estos nombres son los nombres de las alfareras que hicieron el mural que el año 2022 por la UNESCO fueron declaradas patrimonio inmaterial. Toda la alfarera de Quinchaparí y también Santa Cruz de Cuca. Y esas banderitas representan la carpa de la reina. Ella cuando llega de Europa viene con un proyecto de formar la Universidad del Folclor la cual la hace quizás el error la hizo muy lejos del centro de Santiago lo hizo en la comuna de la reina ya en los cerros. El transporte de esos años era difícil entonces la gente al principio llegó a conocer lo que ella le ofrecía pero ya con el tiempo ya no llegaban. Entonces ella se fue con una gran pena de no ser apoyada por el pueblo. Y aquí llegamos a la parte final que en el cortemetraje estos pájaros aparecen azules. Aquí este 5 de febrero de 1967 cuando Violeta voluntariamente decía terminar con su vida allí escribió un folclorista argentino llamado Roberto Chavero y su nombre artístico Atahualpa Yupan. Dice que ya no le caían más pájaros azules en su cabeza. Una tarde de extraña luminosidad con un trágico difícil edad escapada los pájaros azules se fueron pero se llevaron su vida. Aquí está Violeta su cuerpo sus piernas y ¿qué tiene en vez de pie? Son manos. Manos. El mensaje es que Violeta desde los cielos aún sigue viva enseñándonos su música y su folclor y cantándonos gracias a la vida. No se sabe por qué se quita la vida. Bueno, hay hipótesis lo real ella deja una carta pero esa carta al final queda Nicanor su hermano mayor queda con esa carta y nunca la reveló. Hay hipótesis que desamor porque era muy enamorada y esa Violeta desamores fue el negocio cuando ella monta su carpa el negocio el número rojo ella sacaba cuenta el número rojo tenía problemas con los hijos también entonces la hipótesis lo real queda siempre en la duda entre cuatro padres claro Bueno señorita buenos días buenos días aquí estamos funcionando con un taller de ¿qué es la obra que hacía Violeta? Los talleres son de arpillera de pintura gratuitos para la comunidad todo gratuito ¿qué están haciendo acá? aprendiendo lo que es el entramado ¿qué es esto de acá? están aprendiendo la técnica del entramado así que estos talleres son gratuitos sí son gratuitos para la comunidad buenísimo o sea la práctica yo muchas veces me sorprendo cómo hacen este tipo de trabajo bueno son con alta paciencia tenía mucha paciencia agilidad en los dedos también un poquito aprendiendo ellas están ya este día es el último mes que van a trabajar estuvieron tres meses y esta es la última técnica que es el entramado y están aprendiéndolo como lo hacían los antiguos los canastos que son generalmente recolectores de papa pescado la zona la costera y esto después lo hacen una exposición o algo sí sí acá acá nomás sí buenísimo bueno la felicito por tomar el tiempo de venir a estos talleres que son gratis y uno va aprendiendo a hacer cosas nuevas yo muchas veces me sorprendo cómo hacen esto digo la paciencia que tienen que tener me sorprende un montón sí y como se llama habilidades chicas tienen tienen que experimentar diferentes puntos para poder ver con cuál van a quedarse a trabajar al futuro así que ¿y hacen este y hacen o hacen otro o sea aparte de este hacen otros más otros más han hecho bastante más trabajo ay ese mirá qué trabajo eso este también no qué lindo mirá pero qué trabajo mirá este ¿seguro que lo hacen a mano esto? qué guau esto es impresionante una aguja dicen como herramienta la pura aguja nada más sí lo mirás si pareciera que lo hizo de una máquina pero lo hicieron ustedes guay guau impresionante la verdad que las vuelvo a felicitar por todo este trabajo que lo sigan haciendo tomen todos los cursos que haya mientras no los cobren ustedes vayan qué lindo que los gratis como dicen gracias por su tiempo aquí está la la secuencia cómo se hizo se hizo el cortometraje y con las maquetas se llama cortometraje y cantar con sentido lo pueden ver en youtube estos son los mismos que están en youtube claro lo mismo ahí también tenemos una foto inédita que son aquellas fotos cuando Violeta vino acá a Concepción a la laguna de San Pedro a los viajes de universidad los viajes de verano allá Violeta Parra entra aquí a año ese chico que se ve ahí en el bote al final de 83 con 83 años vino a hacer este regalo a la casa museo y él nos contó la historia de cómo vino ese viaje y esa foto que sale Violeta en 83 años blanco y negro ese 83 años era color naranja dice que Violeta vino sin 83 años y la hermana le pasó ese 83 años a Violeta esta es una nueva exposición que se va a inaugurar ya esta semana del pintor San Carlino Miguel Vázquez que se llama Habitantes Temporales del Azul 2 eso quiere decir como del mar porque son como peces así que ya luego se inaugura esta exposición Miguel Vázquez Miguel Vázquez claro pintor San Carlino y él es el que está lleva el nombre ahora del pueblo el pintor del pueblo vamos a decirle no no ahí tenemos hay más y por qué justamente él está acá porque él hace también talleres de pintura acá ah entonces su obra incluso la contó ayer falta la ficha técnica para ponerla acá a cuadro eso no se ha inaugurado pero nosotros aquí en esta sala de exposición siempre estamos teniendo exposiciones de tanto como pintores San Carlino Artista San Carlino también si alguien se interesa están los espacios públicos abiertos para que puedan exhibir sus obras todas representan un pescado sí cierto pero por qué por eso él le llama Azul 2 porque me contó que el Azul 1 el Azul 1 él lo montó en Baena España entonces tendrá que ser la segunda edición claro de exposición exacto y ahora vamos a pasar a la sala infográfica en la cual lo está esperando el profesor Humberto Baroni que es mi colega yo hice la parte 1 ahora hice la parte 2 Don Humberto Don Humberto aquí viene a hablar con usted ya esta es la sala infográfica ahí también está la vida de Violeta desde su nacimiento hasta cuando muere acá está el profesor Humberto Baroni le doy las gracias por el recorrido no a ustedes muchas gracias por estar aquí estamos llanos a recibir a todos los que quieran venir a conocer la casa que tomen asiento y mirando hacia ese lado porque aquí yo les voy a ir hablando en base a toda esta infografía que tenemos acá nosotros primero esto es como una clase primero darles a conocer mi nombre es Humberto Baroni ve alta Humberto Baroni yo soy profesor de lenguaje y profesor de historia y soy el encargado aquí en la casa natal de Violeta de entregar una información generalizada sobre la figura central que es la San Carlina Violeta Baroni y recalco esto de que es la figura central porque nosotros hablamos acá con documentos no con simples palabras donde vamos acreditando el hecho de que por qué decimos que San Carlos es la ciudad natal de Violeta para eso entonces nos vamos a adentrar inmediatamente en la familia cómo estaba formada esta familia o de dónde nacen las raíces de los parras nosotros aquí desde nuestra ciudad de San Carlos hacia el este hacia la cordillera de los Andes está el pueblo llamado San Fabián de Alico más al interior de San Fabián de Alico unos 6 u 8 kilómetros existe un lugar que se llama Las Guardias Las Guardias Las Guardias y según los antecedentes y las informaciones que tenemos nosotros la familia de los parras tuvo sus orígenes en ese sector de San Fabián adentro pero eso no significa que todos nacieron allá en primer lugar pues bien vamos a inmediatamente ahora señalar quiénes fueron los padres de Violeta comencemos por la mamá la mamá de Violeta se llamaba Rosa Clarisa Sandoval Navarrete acá la tenemos nosotros ustedes la pueden ver ahí Rosa Clarisa Sandoval Navarrete ella es nacida en lo que se llama aquí Jumbel y se casó por primera vez con un primo con ese marido nacieron dos mujeres Marta y Olga que quedaron con el apellido Sandoval solamente por ella por la mamá por la mamá no hay fotos no tenemos mayor información de ese primo la cosa es que se murió el primo y ella se quedó solamente con las dos hijas Marta y Olga que quedaron con el apellido Sandoval reitero por la mamá después de eso doña Rosa Clarisa Sandoval se va a casar con Nicanor Parra Alarcón que va a ser el papá de la violeta y un antecedente que sabemos que existe aquí en la notaría en el registro civil digo San Carlos es que este Nicanor era San Carlino por lo tanto el hecho de que el papá era San Carlino ya nos va acercando al hecho de decir que la violeta es San Carlino con Nicanor el profesor doña Rosa Clarisa va a tener estos nueve hijos más que ustedes van viendo aquí Nicanor II Hilda del Rosario Violeta del Carmen Eduardo Parra Roberto Parra Caupolicán Elba Lautaro y el Oscar las seis que está sin foto vamos a ir paso a paso conociendo antecedentes de cada uno porque reitero lo que nos interesa a nosotros siempre es buscar ojalá el máximo de información frente a eso entonces partimos pensando este es el primero que nace en el año 1914 conocido como el antipoeta Nicanor II ese es su nombre Nicanor II acá tú también lo puedes ver en esta infografía aquí al centro este Nicanor II fue profesor de matemáticas profesor de física con estudios de astronomía un tremendo literato podríamos decir que fue el más culto el más educado entre todos sus hermanos este hombre de acuerdo a lo que se dice habría nacido en San Fabián resulta que nosotros cuando llegamos a abrir acá el museo en el año 2016 encontramos un pasaporte de este Nicanor II y grande fue la sorpresa para nosotros al leer este pasaporte donde se señala quien habría nacido en Chillán con este pasaporte nosotros le sacamos la foto nos fuimos al registro civil en Chillán y preguntamos señorita usted nos puede corroborar esto sí o no ya dijo la dama que estaba a cargo del registro civil en Chillán y como resultado de esta investigación entonces ella nos entregó esta fotocopia del acta de nacimiento de Nicanor II año 1916 perdón 1914 registro en Chillán ustedes pueden observar aquí la palabra registro la palabra página está escrita con J castellano antiguo se fijan y aquí aparece entonces toda la información relacionada con Nicanor II el antipoeta ahí está el nombre aquí está el nombre del papá el profesor Nicanor y doña Clarisa la mamá entonces timbre de la oficina del registro civil de Chillán ¿qué quiero decir con esto? que legalmente ante las leyes ante la justicia este Nicanor es Chillán porque tenemos que entender que los documentos son los que valen y mandan en este mundo nuestros vecinos de San Fabián ellos siguen sosteniendo que nacieron allá quizás porque debo decirlo con toda honradez quizás a lo mejor tienen razón pero reitero lamentablemente los documentos son los que mandan ¿y por qué digo quizás? porque hay que partir de la base de que estamos hablando a comienzos del siglo pasado 1914 no existían oficinas del registro civil a todo lo largo y ancho de nuestra patria entonces cabe preguntarse ¿y cómo se inscribían o dónde se inscribían los hijos que nacían? y nosotros sabemos nosotros sabemos que en esos lugares apartados simplemente la gente asistía con sus hijos a estas parroquias que existían en los campos y San Fabián es un lugar rural entonces bien pudo haber sido que nació allá en esa parroquia en San Fabián pero reitero la inscripción de él está en Xi'an ahora el mismo tema que estamos conversando no era raro ver que los padres fueran a inscribir a sus hijos cuando ya tenían 3, 4, 5 años en la cucuita el niñito ya había crecido bastante entonces si dos años después dos años después o sea en el 1916 va a nacer Hilda del Rosario que es la hermana mayor de la Violeta en segundo lugar ella está inscrita aquí en San Carlos uno se pregunta ¿y por qué no lo inscribieron entonces a este Nicanor también en San Carlos? no sabemos lamentablemente no lo sabemos no hay mayores antecedentes cosa curiosa es que cuando llegamos a abrir aquí y como yo soy nacido criado en San Carlos toda mi vida siempre escuché lo mismo que Nicanor había nacido en San Fabián lo primero que hice fue preguntarle a la dama de allá de la parroquia del Departamento de Cultura de San Fabián ¿ustedes me pueden enviar por favor una fotocopia del acta de nacimiento de Nicanor donde se diga que nació en San Fabián? la dama me contestó y me dijo sí don Humberto yo se la voy a mandar lo curioso es que se la pedí yo en el 2016 estamos en el 2024 y todavía no me llega y no va a llegar nunca no va a llegar nunca porque ustedes lo están viendo él está inscrito y registrado en Chillán hasta ahí la historia que hablamos a volver Nicanor la segunda es Hilda del Rosario dos años después en 1916 preguntamos inmediatamente ¿y dónde habrá nacido la Hilda? nuevamente nos fuimos a la oficina del registro civil aquí en San Carlos grata sorpresa para nosotros nos entregaron precisamente esta fotocopia del acta de nacimiento de doña Hilda del Rosario aquí se ve clarito registro lo que decía Castellano Antiguo página con J aquí está lo que se relaciona con la Hilda del Rosario ustedes pueden ver ahí claramente su nombre papá y mamá nos llamó la atención lo siguiente ¿dónde estaba viviendo la familia en ese año 1916? dice calle Bilbao y la calle Bilbao por información de ustedes está de esta esquina solamente una cuadra más al sur en ese sentido de cordillera mar como Ken dice al otro lado la manzana y de allá del 1916 al año siguiente vinieron acá a vivir aquí en la casa que ustedes vieron aquí y donde están ustedes en este momento que es Roble 531 en tercer lugar viene la más popular Violeta del Carmen también la curiosidad nos tuvo que llevar averiguemos si efectivamente nació en San Fabián nació en San Carlos donde diablo entonces esta es una fotocopia que está registrada tan solo 7 años atrás en 2016 y en 2017 firme y timbre del oficial de registro civil de nuestra ciudad ¿por qué el 2017? porque si la Violeta nació en 1917 el 2017 fue el año que se cumplieron los 100 años del nacimiento de Violeta y como información de ustedes les puedo decir lo siguiente que este año 2017 nosotros el 4 de octubre que es el día en que nace Violeta y ya estamos muy próximos ahora el mes siguiente nada más el 4 de octubre el día 4 de octubre de 2017 nosotros acá como casa natal cortamos el tránsito aquí en la esquina y que hicimos un homenaje a los 100 años de Violeta y como lo hicimos lo hicimos que participaran alumnos nuestros que vienen aquí en esta sala que ustedes están en este instante que están destinadas a talleres ¿cuál es la idea nuestra? hacer cosas que la Violeta hizo cuando estaba viva enseñar me explico la Violeta bordaba arpillera aquí se enseña a tejer a bordar arpillera la Violeta pintaba no sé si alcanzaron a ver ustedes arriba un taller que se está haciendo en este momento ahí hay otra muestra fehaciente de que es así la Violeta tocaba la guitarra aquí nosotros enseñamos a tocar guitarra y estas clases estos talleres son totalmente gratuitos participan alumnos desde 5 años de edad hasta edad adulta hombres, mujeres y niños entonces para ese día 4 de octubre de 2017 al cumplirse los 100 años nuestros alumnos que habían aprendido a tocar la guitarra durante el año aquí aquí afuera en la plazoleta que tenemos ahí se tocaron 100 huecas y se bailaron las 100 huecas entonces qué cosa más maravillosa todo un día y una tarde completa estuvimos aquí era un cálido homenaje que lo rendimos como se merecía a nuestra hija predilecta por decirlo de alguna manera la San Carlina Violeta del Carmen Parra Sandoval en cuarto lugar el que ustedes escucharon como el Tío Lalo siempre la gente habló así cariñosamente de él este era un hombre que se hacía querer mucho muy simpático el querido Tío Lalo este había nacido en 2009 en Chillán y fue sepultado precisamente en Chillán el año 2019 ahora bien el quinto que nace es Roberto Roberto Parra este Roberto es el creador de unas cuecas picarescas de una obra de teatro llamada La Negra Ester creo que lo escuché la Negra Ester el sexto el sexto de los hermanos es Caupolicán o Polito ustedes ven aquí en este en este perdón ustedes ven que aquí no hay una foto de él y no hay por lo siguiente porque este Caupolicán fue un angelito a ustedes se les explicó a la entrada ya los velorios que se hacían con el nombre de Angelito estas cuacuitas que morían de tan pocos días de edad y en este caso Caupolicán un hermano menor de la Violeta falleció el día en que nació entonces se transformó precisamente en un angelito ahora la historia de la familia nos dice lo siguiente que la Violeta cuando ya era adulta ella recuerda siendo niña que vio a su mamá tener muerto en brazos a su hijito en este caso a Caupolicán y la familia lo siguió recordando con el nombre de o el seudónimo de Polito ahora la Violeta cuando recuerda esto ya siendo una mujer adulta ya es cuando ella recordando esta tragedia familiar escribe la canción El Rin del Angelito ya se va pa' los cielos este querido angelito así comienza la canción El Rin del Angelito así que es dedicada a su hermano claro la octava o la séptima persona el séptimo hermano es Elba es la única foto que hemos encontrado de ella esta dama vivió hasta los 56 años de edad falleció en Europa la parte biográfica que hemos leído de ella las informaciones que hemos conseguido nosotros es que esta dama había tenido un pequeño accidente cerebrovascular en su infancia adolescencia y la familia cometió el error de tratar de ocultarla para que pasara más desapercibida el octavo y penúltimo es Lautaro y el último es Oscar conocido como el Tony o Payaso Canarito así entonces está formado el núcleo de los hermanos de Violeta con su padre el profesor San Carlino Nicanor Parra Alarcón no nos olvidemos de las dos hermanas del primer marido que tuvo la mamá Marta y Olga en resumen la mamá de la Violeta tuvo 11 hijos en total esto hay que tenerlo en cuenta ¿por qué razón? porque de acuerdo al cortometraje que ustedes vieron al comienzo y a la entrada ¿cierto? ahí ustedes se habrán dado cuenta que la infancia la adolescencia la juventud de Violeta con todos sus hermanos fue también lapidaria en una pobreza que realmente hay que entenderla porque en ese cortometraje se ve por ejemplo se dice la época cuando gobernaba Chile Carlos Ibañas del Campo este general que creó a lo largo de nuestro país el cuerpo de carabineros de Chile estamos hablando ya por el año 1927 y en esa época también una revuelta político-militar se despidió a muchos profesores porque no estaban de acuerdo con el régimen militar que tenían ellos y lamentablemente uno de estos profesores que fue despedido fue precisamente Nicanor Parra el papá de la Violeta y de acuerdo con el cortometraje que ustedes vieron ahí se pudo observar que lamentablemente este hombre desesperado más encima sin trabajo se botó al vicio al alcohol para colmo de males se enfermó de tuberculosis y murió al morirse imagínense ustedes el sacrificio enorme que tuvo que hacer la mamá de la Violeta doña Rosa Clarisa para vestir educar alimentar y tratar de juntar algunas monaditas para alimentar a esta tropa imagínense 11 hijos por Dios como sufriría esta madre entonces cuando uno sabe estas informaciones es lógico tener que creer que efectivamente la Violeta junto a sus hermanos aquí mismo en San Carlos tuvieron la necesidad y la obligación imperiosa de tener que juntar monedas durante el día de alguna forma para llevarle la tarde y la noche a la mamá para poder tener cómo alimentar a todas las familias entonces cuando nosotros leemos que los hermanos incluyendo la propia Violeta tuvieron que vender agüita para las flores aquí en el cementerio Tancal es efectivo en esos años como se sigue haciendo hasta el día de hoy recorrían nuestro territorio los circos época de primavera de verano sobre todo y esta gente estos hermanitos se acercaban a los dueños en los circos a pedirle por favor que los dejaran hacer cualquier marihuancia como decimos aquí en Chile nosotros cualquier broma cualquier cosita con tal de que poder pasar después en la multitud a pedir una monedita para llevarle a la mamá para que los pudiera alimentar es más todavía hemos tenido información en nosotros que inclusive se acercaban hasta los prostíbulos en la noche a cantar o a hacer cualquier cosa como digo porque el hambre era lo que más preocupaba a la familia no le importaba nada no tenía lo importante era subsistir justamente ahora bien el último yo dije es este el Oscar fue conocido como el Tony o Payaso Canarito voy a volver yo aquí al quinto y al octavo al quinto y al octavo a Roberto y a Lautaro porque estos dos hermanos de la Violeta para nosotros aquí especialmente tienen una relevancia superior al resto ¿por qué razón? porque tanto Roberto como Lautaro siendo hermanos directos de la Violeta nos confirman que la Violeta es Santa Arlina esa es la real importancia hablemos de Roberto Roberto en el año 1993 1993 1993 escribió este poema aquí sale la explicación donde apareció este poema porque no se vaya a creer que nosotros lo inventamos ahí está la explicación y ustedes al leer este poema pueden observar claramente lo siguiente en dos partes del poema se nombra a San Carlos de tal suerte que el primer verso arriba lo dice todo en San Carlos tú naciste una florida mañana ¿qué más claro que eso? y en la tercera estrofa dice la San Carlina se vino en ese tren chillanejo ese tren yo recuerdo cuando niño que salía a las 8 días de la mañana de Chillán a las 8.20 estaba aquí en San Carlos y llegaba a Santiago después de las 6 y media de la tarde ¿qué significaba esto? que para poder ir de Chillán hasta Santiago había que disponer de un día entero así era la cosa reitero lo importante de esto es que es un hermano directo de la violeta el que nos vuelve a justificar y a decir que su hermana es San Carlina reitero miren lo que dice al comienzo por el primer verso en San Carlos tú naciste una florida mañana para nosotros es fantástico pauloso claro porque está confirmando porque se está confirmando y está en texto y reitero yo que aquí como les dije al comienzo aquí yo hablo con el respaldo de documentos y ahora volvamos al número 8 a Lautaro Lautaro estuvo en esa casa que está al comienzo donde ustedes vieron el cortometraje la casona antigua porque aquí donde estamos en este momento estamos nuevos Lautaro estuvo aquí en esa casona hace 12 años el 2012 al año siguiente lamentablemente murió en Inglaterra el 2013 cuando estuvo ese año aquí en 2012 aquí está Lautaro y ese día esos dos días que estuvo aquí en San Carlos actuando los periodistas los periodistas de las radios de los diarios de San Carlos le pidieron a él que por favor leyera en voz alta una copia del acta de nacimiento de la violeta que está aquí arribita entonces en esta foto del recuerdo nosotros esto lo tenemos en primer lugar en un video grabado entonces aquí Lautaro lee en voz alta esa copia del acta de nacimiento de su hermana Violeta donde él nos dice yo doy fe confirmo y ratifico que mi hermana Violeta nació aquí en esta casa el 4 de octubre de 1917 para nosotros reitero una tremenda noticia porque es otro hermano el que reitera y nos comunica y nos certifica que la Violeta es San Carlin así estimados amigos nos vamos acercando al hecho de las razones a través de documentos que nosotros con mucho orgullo aquí en San Carlos decimos la Violeta es San Carlin ahora bien hacemos una pequeña pausa no se me vayan de la sincronía porque la historia continúa de inmediato y yo si a ustedes los miro aquí bien pudiera pensar lo siguiente ustedes me han puesto mucha atención pero también podría pensar lo siguiente yo ustedes me han dejado hablar pero a nosotros todavía les sigue les asalto también la duda ¿será cierto que la Violeta nació en San Carlos? entonces les debo decir a ustedes que recordemos que hacen los buenos jugadores de Nike siempre se van guardando una cartita un as bajo la manga ¿cierto? bueno yo a ustedes les voy a mostrar el documento que simplemente ya no acepta ninguna duda ya no habría que criticar nada por eso yo a continuación voy a sacar un conejo el as bajo la manga y se lo voy a mostrar entonces aquí ustedes al final van a decir ahora sí que le vamos a creer y ese documento es el siguiente aquí nosotros vamos esta es la joya mayor que tenemos biblioteca del Congreso Nacional de Chile este documento está fechado el 29 de septiembre de 1992 con el número de decreto número 668 el 29 de septiembre de 1992 el presidente de Chile Patricio Elwin Azócar y el ministro de educación Jorge Arrate Magribe declararon esa casa que está aquí en la entrada roble 531 fue declarada monumento histórico nacional ahí ustedes pueden leer tal como se lee en estas dos primeras líneas declara monumento histórico la casa donde nació Violeta Parra ubicada en calle El Roble 535 y 531 en la ciudad de San Carlos entonces reitero este documento ya es innegable entonces yo simplemente que tengo que decirles a ustedes que a mí en lo personal me molesta el hecho de que los periodistas todavía sigan dándole vuelta al asunto que la Violeta nació aquí que la Violeta nació allá y eso hace que confundir a la gente porque ahora que la Violeta porque como en nuestro país las cosas se hacen al revés después que están muertas las personas se les valoriza más entonces ahora todos se quieren llevar a la Violeta pero no pueden porque los documentos están aquí en San Carlos por eso que nosotros los sancarlinos nos sentimos orgullosos porque aquí les acabo de mostrar a ustedes toda esta serie de documentos que tenemos entonces está la credibilidad los corralinos se la han querido llevar los chillanejos también se la han querido llevar los de San Fabián con mayor razón se la quieren llevar y no es así la cosa si ustedes al observar ese pendor en ninguna parte aparece el nombre de San Fabián en ninguna parte chillán San Carlos San Carlos chillán Santiago Santiago chillán chillán no hay nada que contradecir así que esas son las razones reitero por las cuales nosotros decimos y defendemos el hecho de decir con propiedad que la Violeta es San Carlin vamos poniéndole punto final para decir lo siguiente hay una cosa bien curiosa Nicanor II que había sido el primero en nacer curiosamente fue el último en morir murió a los 103 años de edad estaba viviendo acá cerquita de Santiago en las cruces ahora ahora bien una vez que ustedes hayan conocido la información generalizada sobre la familia hablemos un poquitito más en forma directa de la Violeta la Violeta se casó en dos oportunidades su primer marido fue Luis Cereceda con Luis Cereceda nacieron Ángel Parra y la Isabel Parra estos dos hermanos lo llamativo es que ni el Ángel ni la Isabel prácticamente nunca usaron el epilio del patavo porque el nombre correcto de ellos es Ángel Cereceda Parra Isabel Cereceda Parra cabe preguntarse ¿y por qué no usarían el apellido Cereceda? porque a lo mejor en forma muy inteligente estos dos hermanos cuando se dieron cuenta que se iban a presentar frente a un productor de eventos el productor de eventos lo primero que hacía era oye ¿cómo te llamas tú? yo me llamo Ángel Cereceda ¿cómo te llamas tú? yo me llamo Isabel Cereceda no lo pescaba nadie ¿por qué? porque Cereceda no vende no pega pero en cambio si dicen Parra a toda la gente a la voz de Parra asocia directa o indirectamente a la Violeta porque la Violeta fue la que engrandició al final el apellido de los Parra bueno la cosa es que con Luis Cereceda habiendo dejado estos dos hijos el Ángel y la Isabel después de 10 años la Violeta se separa de él se casa por segunda vez y lo hace con Luis Arce se nota que le gustaban los luchos a la Violeta Luis Cereceda el primero Luis Arce el segundo ¿alguno de ustedes se llama Luis? no para que vean bueno con Luis Arce el segundo marido de la Violeta nacen dos mujeres Carmen Luisa y Rosita Clara la Rosita Clara es una niñita que ustedes vieron en el cortometraje ahí que un día cuando la Violeta está de picnic con unos amigos allá en Francia le entregan una carta entonces ahí en ese telegrama que le están mandando esa carta que le llegó le están comunicando que su hijita Rosita Clara que según se dice tenía menos de dos años había muerto acá en Chile la Violeta cuando ya se decide y ahí se pauló para todo eso para iniciar su carrera artística propiamente tal pasa a dejar a su hijita al cuidado de su mamá en Santiago época de invierno se enfermó y se murió después por ahí la Violeta escribe unos versos cuando dice Rosita se fue a los cielos igual que Paloma Blanca si hacemos una síntesis aquí partamos dando por hecho de que la Violeta nació en San Carlos cuando Nicanor segundo le dice a sus hermanos vénganse a Santiago porque allá en el campo no van a lograr nada ustedes está confirmado ya por los documentos que les he hablado yo cuando la familia los integrantes especialmente de Violeta tienen sus raíces todo en San Carlos de acá desde ahí comienza aquí tenemos una etapa muy importante en la vida de Violeta esta etapa que se llama la etapa de recopilación de ella ¿en qué consiste esto? que la Violeta nació o sea salió mejor dicho la Violeta salió por los campos a recopilar canciones leyendas tradiciones fundamentalmente canciones lo que más le interesaba a ella de nuestras mujeres campesinas y utilizó esta maquinita un magnetófono este magnetófono tenía dos rollos de cinta en uno grabando directamente y en el otro después reproducía la conversación o el raquillo o la guitarra en este caso entonces ella lo iba reproduciendo en eso en esta época donde ella recopila conoce a este caballero don Isaías Zambulo ahí está otro amigo de él otro campesor cantante popular y al medio está la Violeta este hombre le regaló a la Violeta el primer guitarrón que ella tuvo en su vida este guitarrón tiene 25 cuerdas son muy pocos los que saben tocar guitarrón ahora bien cuando hablamos de recopilar canciones y todas estas cosas hay que tener claro lo siguiente todos estos hermanos geográficamente desde Talca hacia el sur partiendo por Linares San Javier Villalegre Parral San Carlos y todos los alrededores de Chía fue toda esta zona donde estos hermanos crecieron y se desarrollaron por los campos viendo las costumbres las tradiciones la famosa Cruz de Mayo la Trilla de Yegua todo y fundamentalmente reitero fue la época en que entonces la Violeta recopila y para eso se nos dice por ejemplo que la Violeta habría recopilado más de 3.000 canciones un trabajo de investigación impresionante juntamente con esto en esta época de recopilación la Violeta hace un tremendo trabajo que es muy poco conocido en nuestro país y hay que decirlo porque hablamos de la tarea magnífica es la siguiente la Violeta recorriendo nuestro territorio nacional ella geográficamente el país lo dividió en cuatro grandes zonas del folclor habló de la zona norte la zona central la zona sur y la isla de Vascua y cada una de estas cuatro grandes zonas geográficas del folclor chileno se caracterizan como ustedes saben por un estilo de folclor distinto cuando hablamos del folclor del norte de Chile recuérdense ustedes por ejemplo cuando aparece el ballet folclórico en la televisión el Bafona con esos bailes enmascaradas con las luces multicolores con influencia de pueblos del altiplano Perú boliviano llegamos a la segunda zona que es la zona nuestra la zona central que se caracteriza por nuestro baile nacional la cueca la tercera zona corresponde a la isla de Chiloé y ahí en la isla de Chiloé también hay un folclor muy distinto donde sobresale una mitología esa mitología artístico cultural está recordada por ejemplo en el buque fantasma el Caleuche la Pincolla el Trauco seres mitológicos que la gente de ese lugar todavía siguen poco menos que venerando es un folclor distinto y no dejemos de lado la isla de Pascua con su baile tradicional el Sau Sau entonces esta esta es una cosa muy importante la violeta ¿por qué razón? porque antes que la violeta hubo otras personas hombres y mujeres que también recopilaron pero lamentablemente lo que recopilaron se lo fueron entregando a las universidades y las universidades ¿qué fue lo que hicieron? ¿lo tomaron? ¿y lo? en cambio la violeta hizo todo lo contrario lo divulgó a los cuatro días porque eso es lo que nos interesa dar a conocer divulgar difundir nuestro folclore y eso es lo que hizo la violeta por eso te digo es una síntesis artístico-cultural del folclore de nuestra pacha tremendamente fabulosa allí antes que la violeta está por ejemplo la famosa Margot Loyola una mujer que tuvo una voz preciosa dentro del folclore chileno conocida como la negra linda esta cantante era llamada Esther Zoré que se destacaron años atrás estamos hablando ustedes que son bastante más jóvenes estamos hablando allá por el año 1950 al 1960 cuando teníamos en sintonía en el aire la radiocorporación radio chilena radio portales con programas que quedaron en la mente nuestra radio minería entonces en esa época es cuando se desarrolla principalmente este trabajo de recopilación de la violeta la radiocorporación de la violeta la radiocorporación de la violeta la radiocorporación la radiocorporación de la violeta la radiocorporación de la violeta la radiocorporación de la violeta de la violeta de la radiocorporación de la radiocoración